Hace unos días, el 25-24 de abril, vi un tuit, bueno, se tenía que decir y se dijo, y una especie de link hacia algo que la gente más se positiva también es tóxica. ¿Qué tan tóxico tienes que ser para llamar tóxica a una gente por ser positivo? ¿Tan realmente amargado estás? Todo lo publicó Beck y Dafak, Beck-Dack, Beck-Dick, y resultó, bueno, curioso, o sea, ¿realmente una persona positiva es tóxica? O sea, ¿qué parte positiva entendemos? O sea, si realmente queremos ser unos amargados de mierda, tampoco tenemos que dar muchas excusas. De, ah, pues quiero ser un amargado de mierda y soy un amargado de mierda y culpo a otras personas que son ajenas a mi felicidad. Y además, que si dejamos de si queréis estar negativos, melancólicos, lo que cojones sea. Ya bastante tiempo yo estuve con pesimismo y contaminaba el ambiente, así en general, pensando que no valía para nada. Porque en general, todos me decían, que sí que vales para algo, Manuel, que sí que vales para algo. Y yo, en plan, no, 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 yo no valgo para nada. Así que, bueno, que nada te impedía ser feliz. Pero, 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 curioso, curioso, Link, curioso, mi amiga Jessica también habló de ello. Porque la llamó la atención, ya que un psicólogo era el que había hecho esto. Y es que, bueno, normalmente ella y yo nos amalamos. Y la dije, bueno, ya que has publicado esto, vale la pena hablar de esto. Y también sería interesante hacer un vídeo. Y así, bueno, me saco una ganga, la doy retribuciones, así que, no sé, darle un poco de amor. Dejo en la descripción y en primera línea de comentario el link tanto de su hilo, de Beck, y, bueno, es lo que he dicho yo, su normalidad. No sé esto, bueno, porque normalmente no está en Twitter. Y aunque no, eso, no la conozcáis, yo creo que vale mucha pena oír lo que dice. Y esto abre ciertamente un debate. Esto fue publicado por el psicólogo Konstantin Lukin, o Lakin, o como cojones se diga, porque sabed qué país es, de qué país. Este artículo, sobre las personas positivas, tóxicas, aclamó, pues, su abstención de Jessica y como un, pues, eso, picolanzuelo que se va a hacer. Poniendo el nombre de Positividad Tóxica, siendo esta un poco lejos de una realidad más que Positividad, yo se diría que es otra cosa. Conociendo lo suficientemente de cosas en general para debatir, yo y ella, toda esta locura comenzó a darse a conocer de por qué ser optimista es malo, o ser demasiado algo, el exceso de cualquier cosa es malo, y eso es cierto. La misma palabra dice que optimismo, positivismo, y son palabras distintas. Comportamiento lo que se basa es en mantener una actitud siempre positiva de forma correcta, y también ciertamente abrazar tristeza, agonía, desesperación, depresión, bueno, depresión no, tristeza. He dicho tristeza dos veces, soy idiota. Como referencia a esta emoción, y no hay que opacarles, como si fueran en plan, vamos a tapar, hay que siempre ser feliz, estoy triste, no importa, todo va a salir bien, y la casa está en llamas. Por si es que mantener una actitud positiva no es malo, o sea, no es decir, pues no pasa nada, hay que siempre ser positivo. Y vale, si tienes una enfermedad que es incurable, ser feliz y decir, pues voy a curarme con tips de... Pues no, o sea, hay gente que tienes que decirle que tiene menos de 2DQ, que tienes que darle la comida mascada y triturada, porque si no se atragantan y se ahogan. O sea, sin embargo, llamarlo positividad tampoco es correcto. Y es que, a ver, entre que tampoco hay que ser súper... vivir en un mundo genial, fantástico, un mundo de fantasía, escrito por Tolkien, y yo qué sé, o vivir en un mundo horrible, pues dice que es mejor ser realista y vivir en el mundo de la realidad. Pero hay un problema con la realidad, tío, por lo menos, es que la realidad es demasiado cruel. La realidad es demasiado asquerosa. Muere mucha gente, se muere, yo qué sé, tu abuela, tu abuelo, yo qué sé, tu tío, tu tía, cáncer, que sí, COVID-68, ¿me entendéis? Y la realidad a veces supera la afición. Y llamarlo positividad tóxica, la gente que no sabe realmente distinguir una realidad y que no vive en esa realidad es ciertamente psicótica. Realmente es una persona que se autoengaña para creer que realmente es todo bonito y todo de rosa y yo qué sé. Bueno, si no se dice la vida no es de rosa, bueno, la vida no es de ningún color en específico, no es solo blanco, no es solo negro, no es solo blanco, negro, gris y 700.000 colores que hay. O sea, hay un rango enorme. Realmente, una persona X con positividad, si realmente te dice que hay que vivir siendo feliz, hay que sonreír y que con eso podremos curar todas las enfermedades posibles, no. Tampoco hay que ser tan extremista. Pero si también ese tipo de persona se atreve ciertamente a decir que has hecho algo todo el puñetero rato como si se repitiera el ajo, pues tampoco. O sea, no transmite nada positivo. Es más, es que si realmente te dijera eso, te está aclamando una realidad, te está aclamando lo que ha sucedido. Has cometido un error y te está repitiendo eso como si fuera la vida en ello, como si le pagaran por tener que decírtelo. Y es que eso es más realista. Más realismo, más realista. Una persona que... Y tampoco es que vamos a aceptar todas nuestras emociones para no tener depresión. No. No. Eso no funciona. No. Es que tampoco es que es muy exacto. Y es que apropia que ser realista es lo genial, lo fantástico. Es que es genial. Y yo que sé. Y tampoco es que ser realista es lo mejor porque el negativismo no es maravilloso. Yo he sido negativo por mucho tiempo. Vamos. Ser realista, al fin y al cabo, por cómo estamos viviendo ahora mismo. El mundo. O sea, tampoco hace falta alejarse mucho de la realidad. Y aún así, viviendo la realidad, vamos a acabar psicóticos. Vamos a acabar paranoicos. Vamos a acabar esquizofrónicos. Bueno, eso es un poco difícil. Pero vamos a acabar con, a lo mejor, trastornos obsesivos compulsivos de limpieza. Y aún así, va a haber una segunda ola. Y tendremos que acostumbrarnos a lavarnos bien las manos, tenemos más cuidado y todas esas cosas. Y me parece bien. Pero no hay que negar que también hay que pensar que quizá podamos vivir mejor. No hay que llenar el mundo solo con miedo. Luego es que me desbordo. Todas las noticias. Nos vamos, yo que sé, muertos y muertos y muertos y solo muertos. Y es que te desbordas. Luego al final, ¿qué haces? Es que tienes tanto miedo que a lo mejor ni siquiera llega un momento en el que tengas miedo. Porque es que parece, parece que es lo que quieren llegar a conseguir. Tener tanto miedo que al final, cuando te pase algo, ya no tengas miedo. Es en plan, ah, pues nada, una enfermedad. Nos está matando a todos. Bueno, normal, aquí es un... Hoy yo he tomado café. O sea, me río por no llorar. Porque es que si no, yo creo que me pego un tiro. No hay que negar que, bueno, que hay que demostrar, que hay que emitir, que tenemos emociones. Que a veces hay que llorar. Y hoy está bien llorar. No te hace ser un mariquita. No te hace ser más gay. Eso no es como, ah, por lo tanto eres gay. Que gay, que es de, córdate de pelo gay. Pero tampoco hay que vivir en un mundo genial, fantástico, de felicidad. Así que todo va a solucionarse con creer en Dios. Es que parece eso. O sea, creencias absurdas. O sea, felicidad no se consigue como si fuera, pues un logro. Es que se busca. Y si te hace feliz cualquier cosa, tienes que buscarlo. Tienes que encontrarlo. Se entiende que realmente una persona positiva, como entendemos el positivismo, que es ser, intentar ser mejores de los que somos. Intentar pensar que quizá haya una solución. Intentar pensar que no todos negro. Bueno, pues quizá es mejor que estar todo el rato, bueno, está pasando esto, está pasando la realidad. Y sí, está bien saber qué es lo que es la realidad. Pero, ¿no es bueno también pensar que puede ser mejor? Que quizá uniéndonos, podamos mejorar, imaginar lo que lograríamos. Vosotros habéis visto 2001, una odesía en el espacio. Eso fue mucho antes de cuando surgió lo de la luna y todo eso. Realmente no habíamos llegado. Y cuando habíamos llegado, fue un logro. Pero en el cine no tienes límites. Imaginar estar en esa época, donde no has llegado a la luna. Es un hito haber llegado y haberlo conseguido. De por sí es un logro. Pero no habían llegado en esos momentos. Y se imaginaron cómo sería llegar. Cómo sería haber llegado. Para los conspiranoicos no hemos llegado. Pero imaginar por un momento haber llegado a la luna. Después de ver la película 2001, una odesía en el espacio. Y decir, ahora sí estamos en la luna. Imaginar no cuesta dinero. No cuesta nada. No es malo, por ende. Intentar imaginar que podemos llegar a algún sitio. Podemos conseguirlo. Sí, suena un poco utópico. Pero luego lo consigues y no te sientes un poco mejor. No te sientes como que hay algo ahí. En tu pecho peludo. En tus senos. No tan peludas. Porque todos hombres, la mayoría tienen pelos menos yo. Y eso que no... Bueno, eso no viene el caso. ¿Realmente queremos ser realistas? ¿Qué es ser positivo? ¿Realmente es tóxico? Yo creo que no. Es algo un poco irreal llamarlo positivo. Tóxico. Positivismo. Tóxico. La gente... Es tóxica. Sí. Alguna. Y otra. Aquí. Y allá. ¿Pero quién realmente es tóxico? ¿Una persona que realmente piensa que puede haber algo mejor? O una persona que realmente piensa que no puede haber algo mejor porque hay que aceptar una realidad. Entonces no llegas a absolutamente nada. Y ya está. Y se finí. Y se acabó. Y nada más que decir. Eso es todo. Os dejo lo que ha dicho Jessica. Que es más o menos parecido. Con otras palabras. Yo creo que vale muchísimo la pena. Quiero dar muchas gracias a Jessica por dejarme hacer esto. Y dejarme que... Bueno. Hablar de esto. Yo dejo su link en la descripción. Y que bueno. Darla un abrazo o algo. De lo que queráis. Yo creo que se merece un gran aplauso a Jessica. Por analizar... Es mi ordenador. No voy a cortar esto. No voy a repetir esto. Y nada más. Vídeos aparte. Pues no sé si haré más. O haré menos. O yo que sé. Que haré. Mientras tanto. Si queréis más de estos vídeos. También comentar que puedo hacer. Que puedo hablar. Que... Yo que sé. Dar ideas también. Es que... Es... Esto no es solo... Bueno. Es de uno. Al final es que voy a acabar haciéndolo yo. Y ya está. Nada más. Suscribiros. Darle like. Comentar. Lo que queráis. Y muchas gracias por vernos. Hasta luego. Chiflados.